Hola Speakcuber, en este video te voy a enseñar como hacer los centros de los B-Cubes Cubos grandes, sería 5x5, 6x6 y 7x7, así que acompáñenme Bien Speakcuber, ya tengo acá desarmado el 5x5 Así que vamos a armarlo cada, si bien es cierto ustedes ya los que saben armar el 5x5 tienen alguna noción Esto obviamente es para gente que sabe armar el 5x5 porque acá yo no voy a enseñar como armarlos Sino como mejorar en los centros del 5x5, 6x6 y 7x7 Hay algunos patrones como que ustedes tienen que aprender de armado Por ejemplo, ustedes pueden armar un centro por líneas, así, por barras Una barra, yo le digo a esto por ejemplo Una barra amarilla, también tienen por ejemplo Esta es la barra central, la de arriba y la de abajo Pueden tener barras de la izquierda, central y la de la derecha, como ustedes lo deseen Pero bueno, vamos a ver Esta pequeña cosa, una barrita aquí y su punto acá Cuando tengan esto, acuérdense siempre de que pueden hacer algo interesante Por ejemplo, esta pieza de acá que es el puntito, pueden juntarlo con una arista que está acá Una arista centro Ajá, acuérdense de esto siempre Tienen esta con esta de acá Entonces al girarlo Ponerlo aquí Y bajar, ya tienen esto, ¿no? Y bueno, acá está muy fácil porque tienen esto también Lo pueden poner ahí Completaron ya Primero tenían un 2x2 acá Luego completaron acá dos barras Con esta de acá, 2, 1 Y barra central Y luego ya con la otra barra que hicieron Se completaron Este, por otro lado Vamos a ir ahora Podemos completar estas dos Con estas dos por ejemplo Para tener un bloque 2x2 Ahora estamos utilizando la técnica de por bloques, ¿no? Porque otra cosa sería que yo aplique por líneas Pero yo estoy viendo más fácil ahorita El hecho de que sea por bloques Por bloques me refiero a que primero hacer un bloque 2x2 Luego un bloque 2x3 Y así, ¿no? Y luego hacer, por ejemplo Una línea, ¿no? Por ejemplo Para insertar la última línea Porque acá nos falta una línea, ¿cierto? Entonces hacemos estas dos, por ejemplo Tenemos que aprender cómo hacerlas La técnica para yo poner esta pieza aquí Y en dos movimientos Bueno, en unos movimientos simples Sería el anti-sexy, ¿no? Ahí Y luego lo colocamos, ¿no? No sé si lo hayan grabado Pero acuérdense la posición Una barra aquí y un punto acá Esta pieza viene aquí Lo que hacemos es dos anti-sexy Y entra Ok, ya tenemos la barra Y lo colocamos solamente Ahora vienen los demás Acá yo preferiría hacer Este... El centro rojo Porque es el primero que he visto Claramente El azul también podría ser Pero yo prefiero el rojo Ajá Aparte que fue el primero que vi Yo les recomiendo que hagan el primero que ven ustedes Porque, bueno Para no perder tiempo, ¿no? Voy a hacer el rojo Lo podemos separar Para hacer una línea Acá tenemos una R Pero podemos hacer esto Para bajar esto Ponerlo aquí Y ya tener la línea, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar por líneas Así que Vamos a poder ponerlo aquí Hacia abajo Poner esta pieza aquí Unir esto Y ya tenemos una línea Entonces lo colocamos Porque acuérdense Que hemos colocado esto verticalmente Y regresamos para tener La segunda línea puesta Ahora No nos vamos a preocupar por lo demás Sino que ahora vamos a trabajar Esta pieza viene con esta Y esta Así que vamos a hacer Vamos a unirlas primero Y lo vamos a traer a la misma capa Acuérdense de que Esto les he enseñado allá En la anterior En la anterior del centro Nos tocó esto ya Entonces es por eso Importante que se graben estos patrones La pieza aquí Un bloque acá Lo que hacen es Dos antisexis Y ya está Ahí lo tenemos Ahora Otro patrón que se puede grabar Es esto Esto de acá Con esto de acá Pueden formar un bloque de dos por dos Ok Esto sería así Listo Ahí lo tenemos Un bloque de dos por dos Porque si ustedes ponen esto de acá Aquí Se une el bloque Como les digo Ahí está Ahora Lo que vamos a hacer es Hacer estos dos de acá Para que podamos formar Los dos bloques El bloque de dos por tres Así que vamos a ponerlo ahí Y Ya tenemos el bloque de dos por tres Ahora tenemos esta pieza Acuérdense de esta pieza Esta pieza de aquí Viene Con Estas dos piezas azules Entonces lo que hacemos aquí es Simple Podemos Ponerlo ahí El centro Podemos subir esta pieza Y aquí Y trabajar Estas dos acá Con este azul Dos Con este azul Lo colocamos ahí Y Lo colocamos normal Ahí está Ya lo tenemos Tenemos casi todos los centros Ahora los Últimos dos centros Generalmente La mayoría de cuberos Sufren con estos dos últimos centros Generalmente En estos Cubos más grandes Ya vamos a ver esos cubos Para que se despejen las dudas Pero Aquí le vamos a ayudar un poco También en 5x5 ¿Se acuerdan ustedes Que al principio Les mostré De que Una esquina Aquí A la deriva Porque ustedes ven Que esta esquina de aquí Está unida al bloque ¿Verdad? Mientras que esta esquina de acá No está unida Solamente Como que en diagonal ¿No? En cambio esta de acá Está unida a una barra Esta línea Esta esquina de acá No está unida Ni a una barra No hay acá nada Y acá tampoco Una de estas líneas Pueden aprovecharla Con un arista Que esté Un arista centro Que esté Que esté solita Por ejemplo esta ¿No? Lo que hacemos es Subir Insertar Y bajar Y ya tenemos el bloque ¿Ok? Y entonces acá Ustedes ya pueden Utilizar esta de acá Con esta esquina De centro Que tienen aquí Lo que hacemos aquí Es hacer un sexy Y luego un antisexy Un sexy Para colocarla abajo Tenemos estas dos Y luego Hacemos un antisexy Y ya tenemos Todos los centros Eso sería todo Me parece En el 5x5 Me parece que es un poco Más intuitivo En el 5x5 Y ustedes pueden Aplicar Algunos de los patrones Que he enseñado Puede ser No sé Dos sexys Dos antisexy Mejor dicho Cuando son ahora Dos antisexy Que es arriba En la parte de arriba Ya no aquí Sino aquí También pueden hacer El que es de un solo El conmutador Se le dice Esta pieza viene aquí Y para no estar sacando Volviendo a poner todo Lo que hacemos es Colocamos Colocamos Lo ocultamos Hacia la izquierda Subimos Ya tenemos la barra Ahora lo colocamos En el medio Y bajamos Y ya está Así que Me parece que es así Todo por el 5x5 Solo practiquen Nada más Familiarícense Con los patrones Que hay O miren otra vez El video Para que puedan ver Los patrones Que yo he enseñado Son muy básicos Y los algoritmos Son muy cortos Así que Vamos ahora Por el 6x6 Y ahora En el 6x6 Y el 7x7 Es básicamente lo mismo Voy a tener que desarmarlo Voy a tener que desarmarlo Ok Ya lo terminamos Ahora Acá las posibilidades Están un poco más grandes Porque obviamente Tenemos más piezas Lo que vamos a hacer aquí Es encontrar otra vez Patrones también Esto de acá Es con la práctica No les voy a poder explicar Todos los patrones Porque Esto yo lo he adquirido Con la práctica Eso sí Ustedes también No son la excepción Ustedes van a adquirir También con la práctica Si ustedes Son de las personas Que hacen los centros O blanco O amarillo Siempre En un 6x6 Bueno Yo también lo hago así Pero si pueden cambiarlo Sería muy bueno Para que hagan centros Neutral Supongo que no es lo mismo Que hacer centro Digo 3x3 neutral Porque 3x3 neutral Demora más tiempo Al acostumbrarse Pero en centros Yo creo que ustedes Pueden acostumbrarse fácilmente Tienen que ser Determinantes solamente Bueno Acá Ustedes saben que Si estas dos de acá Esta pieza Hacemos un U2 Va a llegar aquí Entonces lo que podemos hacer aquí Es trasladar esta pieza de acá Esconderla Y luego traer Para que podamos hacer una línea Normalmente yo aquí En 6x6 Y en 7x7 Hago líneas Siempre casi Vamos a hacer Esto más interesante Porque tenemos también esta pieza Ustedes tienen que reconocer Que piezas son Las de aquí Y las de aquí En la inspección Aquí y aquí Estas tres de acá Estas son fáciles de reconocer Porque son esquinas Pero casi siempre hay problemas En estas dos Ok Entonces yo sé que esta pieza Viene aquí Y esta viene aquí Obviamente Entonces si yo subo esto U2 Y regreso Se forma la línea Ustedes tienen que ver La forma para que puedan Hacer líneas más rápido De lo que Normalmente Puede hacerlo cualquier persona Así que También acá tenemos Bastantes posibilidades de línea Tenemos este centro Con este centro Y estas dos Entonces lo que hacemos Es poner este centro Ahí Colocarlo Este centro Unirlo Y acuérdense Que atrás teníamos estas dos Entonces simplemente Las unimos Y ya está Ahora Para no estar girando O poner esto acá Podemos hacerlo con W Ahora También como les digo Tienen que grabarse los patrones Acá podemos hacer Dos antisexis Por atrás Para unir estas dos piezas Y ya tenemos esto Y bueno Ustedes pueden Bueno No vi la parte de aquí Que está muy sencilla Para hacer una barra Pero para no No malograr Lo que hemos tenido Lo que hemos hecho hace rato Voy a ocultarlo Y hacerlo de más ¿Ok? Como les digo Como les dije Pueden ustedes Para no hacer esto Y tener que girar Y unirlo Pueden hacer con W ¿Si? Entonces ahora vamos a traer Esta pieza que ya estábamos haciendo Pero se nos ha desarmado un poco Pero está más sencilla De tener que buscarlo Y todo eso Así que Unimos Y como acá la pieza está Para Bueno Está aquí la pieza Entonces Esta pieza Con esta de acá Esta esquina Y estas dos Las voy a traer aquí adelante Para eso simplemente Un antisexy Y ya está Ahora Estas tres Vienen con esta esquina Ya nos tocó Bastante fácil Así que Lo vamos a unir Y esta de acá Lo tenemos que colocar Aquí abajo ¿No? Es donde corresponde la barra A mi parecer El método de barras Funciona bien En Cx6 ¿Ok? Este Cuando tengan más experiencia Pueden hacerlo por 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 bloques ¿No? Por ejemplo Acá yo voy a Tengo este bloque de aquí Dos Y acá tengo un centro De 4x4 Entonces primero Voy a hacer el centro De 4x4 Tengo estos dos de acá Que se unen con este Ustedes ya deben saber Hacer los centros De 4x4 Este Lo coloco aquí Ya tengo un centro De 4x4 Tengo este de acá Y este de acá Para hacer dos barras De una ¿No? Yo tengo la barra central Y la barra del medio Simultáneamente Entonces eso ayuda bastante ¿No? Acá tenemos que hacer ahora Esto de acá Lo podemos bajar aquí Para tener una casi barra Y luego traer Este de acá Aquí Por eso les dije Que tienen que saber Ustedes reconocer Si esta pieza puede ir aquí O está aquí Entonces Como son iguales Las dos pueden ir Esta podemos bajarla aquí Pero como tenemos Estas dos piezas ya unidas Entonces vamos a preservar eso Y Dejarlo ahí ¿Ok? Ya tenemos este bloque Acuérdense Entonces lo unimos Protegemos Y regresamos Ya tenemos este bloque Así que vamos a seguir Trabajando con esto Esta pieza viene aquí Y esta pieza Se une con esta Acá simple Porque si ustedes ven Si giramos un U2 Esta pieza llega aquí Así que lo que vamos a hacer Es proteger esta de acá Y esta va a llegar aquí Con un U2 ¿No? Así exactamente Ya está Ahora sí podemos unir Este bloque que teníamos Aquí abajo Con esta ¿No? Así Entonces ya simplemente Hacemos La inserción Y ya está Tenemos dos centros Ahora Es un poco más sencillo Porque podemos utilizar Cualquiera de las técnicas Que hemos aprendido ¿No? En este caso Tenemos un montón De posibilidades Porque tenemos Esto Esta es casi línea Así que podemos unirla Con esta Este centro de acá Que es el faltante Lo colocamos ahí simplemente Aquí Y luego Lo colocamos aquí ¿No? Ya está Ahora tenemos esta de aquí Que podemos hacer Una casi barra también aquí Que sería así Y luego Esta de acá Con esta de acá Hacemos una barra Ok Ahora Otra Una recomendación Que yo les hago es Que si ustedes tienen La posibilidad de subir esto Que no suban todo Que lo suban solamente la barra Que solo suban la barra Nada más Así Ok Porque después Ustedes quieren sacar esto Y va a ser un poco más complicado O sea Van a querer sacar esto de aquí Y cuando esté todo armado Va a ser un poco complicado Así que les recomiendo Siempre subir la línea solamente Y así se une con otro Después porque Esta barra Acá estaba a este punto Entonces Si nosotros subimos Era inevitable Que se junten ¿No? Entonces Este Como les digo Ya si usted Escapa de sus manos Este Que entre limpio esto Ya no importa Entonces Acá lo que importa Es que Utilicemos casi todas las tenillas Que podamos Así que ahora vamos a poner Estas dos piezas Las vamos a unir Aquí O sea Juntas Para hacer eso Simplemente hacemos dos sexys Atrás Que en este caso Sería así Ojo No lo hago de la mano derecha Acuérdense No lo hago de la mano derecha Porque voy a Poner esta pieza Este centro rojo En otro lado Lo que yo quiero es ponerlo Que se quede ahí Para yo de una vez Cuando termine de hacer estos dos Bajarlo Para que quede la línea ¿No? Lo voy a hacer aquí Para bajar de una vez El azul que tenía atrás El rojo que tenía atrás Y con esta pieza Insertarlo ¿No? Simplemente Y esto Ahora tenemos tres Ahora falta solamente dos ¿Ok? Digo una Una barra roja Lo que hacemos es poner Esta esquina Centro Roja Aquí Porque acá ya tenemos Esta esquina Centro rojo En la parte de arriba Entonces lo que hacemos es Bajar El que tenemos atrás U2 Para que esta cuando suba Se una con su Con su casi barra Ahí está Y ahora Solo insertamos La que está aquí Y ya está Ok Entonces ahora Lo que hacemos es Esta pieza viene aquí Lo que hacemos es Para que Para que Ah Otra cosa Que me estaba olvidando Era Disculpen Tienen que Tener un orden De colores Acá Porque el centro De los 4x4 De los 6x6 O de los cubos pares Ya sabrán Que no son fijos Así que acá Tienen que tener cuidado Normalmente Acá tiene que ir el verde Ya casi me equivoco Con el azul Porque había más piezas aquí Pero bueno Acá tenemos una barra De color verde Ahora lo vamos a colocar aquí Lo colocamos ahí Y luego Si ustedes desean Terminan con las barras De la izquierda O si no Siguen con las barras Del medio Yo voy a hacer las barras Del medio primero Porque están más fáciles Aunque también puedo seguir Con las barras De Por ejemplo Acá tengo una barra entera Así que la puedo colocar Aquí abajo Y protegerlo Ya tengo dos barras Una de izquierda Una del medio De izquierda Y ahora voy a subir Esta de acá Con aquí Y voy a hacer una barra Con esta pieza de acá Si ustedes se dan cuenta Porque si yo subo Esta pieza Luego protejo dos veces La misma Cuando bajo Queda A ver Ustedes se dan cuenta Que cuando yo giro Esta de acá U2 Queda ahí Si esta no se me hubiese Quedaría aquí Entonces quedaría una barra Entonces lo que yo hago Es proteger esta Lo que dejo atrás U2 Y regreso Y ya queda bien Toda esta pieza Lo pongo Esta línea Y lo pongo acá Y ya está Ahora Lo que hacemos es Unir estas dos primero O estas dos primero Como ustedes desean Yo voy a unir estas dos Ya para que vean Que es lo mismo Uno de las dos Y luego la de atrás Ok Acá Ahora podemos aplicar Lo de 5x5 Que eran estas dos piezas Con esta de acá Lo que hacemos acá En estos casos Simplemente subimos Lo insertamos de nuevo Para que pueda quedar arriba Y ya poder Utilizarlo Muy bien Ahora los dos últimos centros En 6x6 Esta era la parte Un poco complicada Que normalmente tenían Los cuberos Es un poco distinta A la de 5x5 Porque en 5x5 Son menos piezas Pero bueno Vamos a ver Lo primero que tienen que hacer Es una barra Del medio Si una barra del medio Una barra De las que están en el medio Obviamente tiene que ser naranja Porque esta es verde Entonces continúa Naranja Lo que yo voy a hacer Es poner esta de aquí La voy a poner acá Ok De esta manera Así Y ahora Hacemos una barra Pero la desde el costado No la del medio Ya hicimos una del medio Ahora falta una De la desde el costado La que le acompaña Entonces esto también Está sencillo Porque acá tenemos Esta pieza Con esta pieza Y entonces simplemente Con un M Llega Protegemos Y bajamos Para poder insertarla Entonces ahora Hacemos esto Y lo insertamos Ahora Lo que hacemos Es hacer una barra Del medio Entonces el orden Sería una barra Del medio Su acompañante Y luego la otra Barra del medio Entonces acá Lo que hacemos Es ponerle en posición Estas dos barras Para unirlas Con la barra de aquí Con el punto de aquí Disculpen Con el medio Entonces lo unimos Colocamos Protegemos Y bajamos Y ahora tenemos Esta pieza de aquí Con este centro Para completar la barra Protegemos Y bajamos Y ahora Lo que hacemos Es insertarlo Ajá Ya tenemos casi todo Ahora lo que vamos a hacer Es hacer una casi barra Porque en muchos casos No vamos a poder hacer Toda la barra entera O no vamos a poder Completar los centros Pero siempre nos va a quedar Una sola pieza Para intercambiar Y ahí utilizamos Conmutadores Ustedes ya saben Cómo hacer La última pieza Del 6x6 Supongo De los centros Del 6x6 Si saben armarlo Tienen esta de acá Con esta de acá Y esta de aquí Entonces lo que pueden hacer Es simplemente Un R U2 Y ya está La casi barra Tenemos estas dos Y esta de acá Insertamos Y ya tenemos Solo nos falta un centro Nada más Y esto se resuelve Con conmutadores Que en mi caso Yo lo hago así Subo esto Lo pongo así A la izquierda Subo el de la derecha Ya tengo la barra La inserto aquí Y la otra barra Se hace solita Entonces U Y la inserto Y ya está Ya tenemos Los centros Del 6x6 Les recomiendo Que puedan ver Este video Una y otra vez Por favor Para que puedan Entenderlo bien Y Darse cuenta De los algoritmos Pequeños Que utilizo Si les recomiendo Que puedan hacer eso Para poder mejorar Sus centros Yo les recomiendo Eso porque De todas maneras Van a mejorar Sus tiempos A mi me ha servido Bastante Ahora 7x7 es básicamente Lo mismo Como son Es un cubo Más grande Pero Tiene la misma Filosofía Que el de aquí Los centros No lo voy a desarmar Todo Porque como es lo mismo Que el cubo 6x6 Voy a desarmar Solamente los dos últimos Centros Para que vean Que es lo mismo Ok Ok Este Ya tengo desarmados Los centros De 7x7 Los dos últimos Centros Claro Porque no voy a hacer Los demás centros Ya que como es lo mismo Que el 6x6 No voy a hacer Todo eso De nuevo Este Claro Acá vamos a hacer Lo mismo Obviamente que el 6x6 Vamos a ver la manera En como comenzamos Primero Podemos hacer Bueno lo que yo hago Primero es hacer La barra del medio Ya Esta de aquí Porque acá si tiene centros Entonces tú te puedes dar cuenta Si esta es esta O esta de acá Yo voy a hacer Esta de acá Que tiene más piezas En el medio Ok Vamos a Colocar A ver Si puede ser Esta pieza Aquí Esta Esta de aquí Ya tenemos una casi Barra En el verde Y luego colocamos Una que podamos Ver Esta de acá Ok Ahí en el medio Y bajamos Regresamos Ok Ya estamos Ahora Hacemos una barra Acá tenemos la barra del medio Ok Luego hacemos una barra De este lado O sea Igual centro De este lado O este lado Ok Vamos a ir Si hacemos este lado Tenemos que hacer todo esto Si es este lado Hacemos todo esto Ok Entonces yo voy a hacer Primero de este lado Porque está muy sencillo Acá tenemos tres Y acá tenemos dos Entonces simplemente Con un giro así Ya tenemos todo Y ahora hacemos la barra De aquí Pues no De aquí Entonces lo que hacemos es Bueno Acá yo puedo hacer Bueno Tengo una casi barra aquí Entonces lo que puedo hacer es Estas dos Unirla con esta Que es simplemente Un R U2 R U2 R U2 R' U2 Esta pieza de aquí La colocamos aquí Y ya estamos Con la barra Ustedes todo esto Lo van a aprender con la práctica Yo lo estoy haciendo también Un poco lento Para que ustedes apunten Los movimientos Son muy cortos Así que lo van a poder hacer Esta pieza viene acá Entonces lo que hacemos es Unirla y ponerla Ahora solo nos falta Colocar esta de acá Este centro Bueno Barra de centro Y lo que hacemos es Esto es intuitivo Si nosotros subimos Estas dos Aquí Luego protegemos Y luego esta pieza Regresamos Ya se nos hace La barra de aquí Y cuando tenemos Esta barra de aquí Es muy sencillo Ya hacer lo demás Porque esta pieza Por ejemplo Va aquí arriba Y cuando hacemos Un U2 Esta pieza regresa Y se va a hacer la barra Igual que en el 6x6 Como les decía Y entonces ya tenemos Una barra más Para colocarla aquí Ok Entonces Bueno Ya está Nos falta poco Para terminar Teníamos esta barra de acá Casi hecha Nos faltan dos piezas aquí Pero acá Se nos hace un poco complicado La verdad Yo he intentado Hace mucho tiempo Hacer esto Y me parece que eran Con M's Y cosas así Para poder insertarla En algunas ocasiones Se puede En otras ocasiones no Me parece Cuando esta pieza Por ejemplo Si esta pieza estuviese aquí Si se pudiese hacer un M U2 Y así no Pero en este caso Me parece que no Así que lo único que nos queda Acá es insertar esta Esta barra Casi barra Mejor dicho Lo insertamos Y ahora solo nos falta Poner Las dos últimas piezas Que son estas dos Por ejemplo Yo tengo esta de aquí Con conmutadores Sería así Inserto Lo pongo hacia la derecha Subo Se nos hace la barra Lo coloco Y luego coloco la otra Igualmente con esta de acá Subo Donde debe ir A la derecha Completo la barra A la izquierda Inserto la barra Y hacia la derecha Entonces es muy sencillo Ya Les prometo Que les voy a traer También Cómo hacer las aristas Y de forma eficiente Así que Estén atentos al canal Y muchas gracias Y bueno SpeakUber Espero que te haya gustado este video Si te ha gustado el video Deja tu like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!